Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy me gustaría hablar sobre una información que encontré hace un tiempo, donde teníamos una lista de personajes, cameos, intro, skins, etc. que se agregó con la actualización de Omniman y seguramente no dejó a nadie indiferente. Aunque en un principio tú indicabas que podía tratarse de un troleo por parte de los desarrolladores, decidí publicarlo de todas formas porque nunca se sabe. A lo mejor termina siendo cierto todo esto. Si bien ya hice un video al respecto, y como pueden ver, bueno, está la miniatura del video, voy a dejar el enlace en la descripción. En esta oportunidad voy a presentar la información, pero directamente desde los archivos del juego. Y así ustedes tienen un contexto y pueden decidir si lo que están viendo les parece que es troll o que podría llegar a ser cierto. Ya por último, antes de empezar, me gustaría señalar que por mi parte voy a ir exponiendo mi punto de vista. Voy a ir punto por punto y diciendo por qué me parece que podría ser cierto y por qué me parece que es falso. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar directamente con los archivos. Bueno, ya estamos acá con los archivos del juego y vamos a buscar DLC, por ejemplo. Vamos a empezar por acá. Y vamos a hablar primero de las intro. Bueno, primero, antes que nada, vamos a sacar el elefante de la habitación. En un momento, The Zini dijo como que la estructura de los personajes y eso era diferente. Por ejemplo, Tremor no pone DLC, siendo que es un DLC, ¿no? Pero bueno, mi punto de vista es que en todo caso podría llegar a ser cierto esto, que todo esto se ha nombrado DLC. Pero teniendo en cuenta que esto se forma parte de una expansión. Y me explico, digamos que el juego base pasaría a ser el juego base más los DLC del Combat Pack 1. Y lo que después se considere como DLC sería la nueva expansión. A partir de ahí, DLC. Entonces, por ese lado no me preocupa. No digo que me pareja extraño que diga DLC un personaje DLC y otro no. Digamos, ¿no? En el caso de Tremor o de los demás personajes de Quan Chi, etc. Bueno, vamos acá punto por punto. Bueno, tenemos las intros. Nada del otro mundo. Tenemos la intro de Subcero, por ejemplo. Que el video de Dynasty dijo que, bueno, por ejemplo, esta intro. Como que no tendría sentido porque ya conocemos la expansión de la historia. Yo personalmente sí, encontré la expansión. Me preguntaron si estaban los archivos. Sí, sí, está. Estuvo. Y claro, pero si les soy sincero, ni la leí la expansión entera. No me puse a pensar. O sea que no sé. Especialmente si esta frase tiene sentido o no. Tampoco voy a spoiler la historia por si alguien no quiere. La parte que yo sé. Tampoco presté atención en todo por completo, ¿no? Bueno, sacando eso de lado. Sigamos. Entonces tenemos lo que es el asintro. Después tenemos el quip. Que quip es como unas frases que dicen en el medio de la pelea. Acá MR supongo que es en el medio del round o algo así. Entre rounds. Y bueno, nada del otro mundo. Este sería como una especie de Eyewolf. Supongo que será la versión femenina de Eyewolf. Nada del otro mundo. Son frases que tienen sentido, ¿no? Que podrían ser de Eyewolf perfectamente. Y bueno, hay otras que no se sabe bien. A qué apuntan. Pero bueno. El tema es que esto. Lo curioso. Es que de ser falso se tomaron la molestia. Ahora lo voy a ver. Lo voy a pasar a otro idioma, por ejemplo. De ponerlo en todos los idiomas posibles. Que tiene el juego. Mi Cris podrá fin a tu mascota. Esto es un español de España, ¿no? Y tenemos, por ejemplo. A ver. Este. Por ejemplo. Eyewolf. Dice. Antepasados, dadme fuerza. Que como sabemos el dadme en Latinoamérica prácticamente no se usa. Es una expresión más de España. Pero si vamos al español de Latinoamérica. Acá tenemos que dice ancestros, denme fuerza. O sea que está. Se tomaron el tiempo de ponerlo bien en varios idiomas. Después no sé si es la traducción de Google. No, porque lo traducen a dos españoles diferentes y tiene sentido en los dos. Está bien hecho en los dos. Entonces por ese lado presenta dudas. Esto. Vamos a volver al idioma inglés otra vez. O sea que esto es un punto a favor. De que si es falso está bien hecho. Pero ahí no termina la cosa. Hay otras cosas que están mal hechas. O sea que por ese lado no. Seguimos con las intros. Y acá por ejemplo. Xiao General. ¿No? General Xiao. ¿Y qué dice acá? B.S. Xiao General. Y el número de la conversación. Bueno, eso está bien. Pero. Si prestamos atención acá. Dice B.S. Xiao General. Sin embargo. Vamos a buscar esta. Las intros del personaje normal. No de la versión. DLC. Ponemos eso a buscar. Vamos a encontrar. Las otras conversaciones. Y sin embargo dice. B.S. Xiao Khan. Que en muchos archivos está como Xiao Khan. O sea que por ese lado presenta dudas. Pues no sabemos si en la nueva versión. Lo arreglaron. Y se dice Xiao General. Pero a priori no tiene sentido. De que en un lado sea Xiao Khan. Y en el otro lado. Aunque acá arriba diga Xiao General. En todos los diálogos. Dice Xiao Khan. Sin embargo. En los nuevos dice. Xiao General. Vamos a volver otra vez. Para acá. Como veo. Vemos acá. Xiao General. Xiao General. No dice Xiao Khan. Por ese lado. Está mal. Después. Vamos a hablar por ejemplo. De los skins. Estos skins. Bueno. Esto podría estar bien. Sin embargo. Cuando llegamos a Jade. Que tiene skin de Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 3. Lo raro. Es que ambos dicen. Skin 001. Está bien. Uno dice A. Y el otro dice B. Pero. Los que tienen varios skins. Los personajes que tienen varios skins. No. No se diferencian por la letra. Si no se diferencian por el número de skins. Y vamos a verlo ahora. Ponemos así. Por ejemplo. Vamos a buscar esto. Vamos a copiar. Pegar. Perdón. Bueno. Vamos a buscar por ejemplo. Shax. ¿No? Shax tiene. Skin. 001A. Mortal Kombat 2. Y. En algún lado. Que lo encuentre. Skin. Acá. Mortal Kombat 3. Skin. 002A. Mortal Kombat 3. Sin embargo. Jay decía. Skin 1A. Mortal Kombat 2. Skin 1B. Mortal Kombat 3. Es otra cosa que no. Que no cuadra. No tiene sentido. Vamos a verlo acá. Otra vez. Skin 1A. 1B. Mortal Kombat 2. 3. Y bueno. Me olvidé mostrar. Kunlao también. Es el mismo caso que Shax. Tiene skin de Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 2. Como skin 1 por ejemplo. Y skin 2 Mortal Kombat 3. O sea. Es otra cosa que no. No encaja. Después vamos a hablar de la segunda parte. Esto vino en la misma actualización de Omni Man. En la primera de Omni Man. Tuvimos. Todo. Todo lo anterior que mostré. Y esto también. Y esto también. Que viene como. NPCs. Velog. Dragin. Mavado. Mid. Onaga. Y que tienen gameplay. Personajes que tienen gameplay. Suhao. Y Onaga. Una cosa. Curiosísima. Entonces vamos a verlo. Esto ahora. En ese archivo del juego también. La forma fácil de encontrarlo. Que esto. Esto también es raro. Ponemos Omni Man. Omni Man. Omni Man Ending. Por ejemplo. Omni Man Ending. Y vamos. A un lugar que. En la actualización de Omni Man. Y vamos a buscar cosas de Omni Man. Y lo que vemos arriba. Justamente arriba. Está bien que. Esto tiene sentido porque está en orden alfabético. No es nada del otro mundo. La N. Y después. La O. Sigue. No hay P. Sigue la O. Entonces vemos. NPC Player Select. Boss. Suhao. Story. Suhao. Suhao Tower. ¿No? Boss. Onaga. Story. Onaga Tower. Vendrían a ser. Personajes que formarían parte de la historia. Una segunda expansión. ¿Será? Esta será la sorpresa que dijo Edbum. No lo sabemos. Esto es una bomba de ser cierto. Pero. No suena que sea cierto. Todo esto. Porque. Lo mismo que dijo acá el amigo Dynasty. Belog. Belog pertenece a Eurocom. Sería rarísimo verlo. No sé. Salvo que como nunca llegó a ser un personaje real. No tenga. No existan derechos. Oficialmente no existió ese personaje. No lo sé. Pero es rarísimo. ¿No? Onaga. Todo esto es demasiado. Demasiado. Cierto. Demasiado bueno para ser real. Pero bueno. No sé. Ustedes díganme en los comentarios. A ver qué opinan de todo esto. ¿Qué creen? Si hay partes que podrían ser ciertas. Parte que no. ¿Creen que esta será la bomba que dijo Edbum? ¿No? Después de Edbum. Después de la expansión de la historia. Nosotros por lo que tenemos entendido. Hay una expansión. Más otro combat pack. Eso asegurado. Y antes que me vaya. Antes de terminar el video. Vamos a mirar. Que hay una cosa muy curiosa también. Que está desde el día uno. Y sigue estando. En los archivos del juego. Es una cosa rarísima. Cambio select. Bueno. Acá tenemos todos los cameos. ¿No? Del modo historia. Y los cameos seleccionables. Todo mezclado. Pero hay una cosa curiosa. Que es. Shinnok. Shinnok sigue estando. En los archivos del juego. Él estuvo desde el día uno. En los archivos del juego. Es más. Vamos a buscar. Espera que cambio de versión. Y voy a mostrarle el archivo donde estaba. Bueno. Este es el archivo. Que trata sobre los cameos. Seleccionables. Del modo. Torneo. Digamos. No es modo historia. Nada. Y en él. Están. Están. Los cameos. Los cameos. Originales. Los cameos DLC. Y algunos extra. Que seguramente. Habrán sido de prueba. No digo que. Yo al principio. Bueno. Publiqué que encontré los cameos. Y ya está. Pero. Pero. Posiblemente. No. 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 No sean. Habrán sido de pruebas. Porque no creo que. Que por ejemplo. Liu Kang. Sea un cameo. Limay. Quan Chi. Creo que era el otro. Habemos. Cyrax. Darius. Ferra. ¿Ves? Acá tenemos DLC. No lo encuentro el archivo. Tenemos Ferra. Darius. Frost. Goro. Jacks. Johnny Cage. Acá pone. Johnny Cage. Cameo. Digamos. En principio. Está siempre la discusión. Va a ser Janet. O Johnny. En el juego original. Era Johnny Cage. Cameo. Y lo vemos. Acá. Lo que podemos confirmar. En esta línea. Johnny Cage. Dice bien clarito. Después tenemos. Kano. Chameleon. Quintaro. Pero como vemos. Quintaro. Figuraba como en disco. No DLC. O sea. Como que estaba en el juego base. Después no sabemos. Si fue una prueba. Lo mismo. Bueno. Con la Ono. Limay. Por ejemplo. También. Limay. Vemos que está. En el disco. Lyucan. Igual. Mabado. DLC. Los que son DLC. Están como DLC. Quan Chi. En disco. Por eso no sabemos bien que. Si fue algo temporal. O. O eso. Y lo que vemos. A Shinnok. En este caso. Que es lo que estábamos buscando. Como prototipo. Como prototipo. O sea. Él fue un prototipo. De cameo. Pero lo que es rarísimo. Es que. Siga estando. En los archivos del juego. Y digamos que no es un personaje. Que está en el roster. Principal. Es un personaje que. Salvo que hayan usado los assets. De Mortal Kombat. X. No se explica. Entonces. Sería muy raro. No verlo allí. En el futuro. Ya que se usó como cameo. No creo que sea un personaje. Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. Así que. Bueno. Nada. Eso le quería contar. Esa curiosidad. Para terminar el video. Ahí vemos todos. Tremor. Todo. Y nada. Antes de que termine el año. Hacer otro videito más. Más corto que este. Espero. Y nada. Nos vemos. Un saludo.